¡Suéltalo ahí! ¡Vale, chavales! ¡Bueno, bueno! ¡Una mano arriba! ¡Cómo dices! Dame una palabra. 3, 2, 1 Palabra ¿Quieres que te diga una palabra? El problema es que yo no voy a ser Nach Scratch Pero te lo suelto como una cabra Desde luego porque sabes que yo vengo rollo militar Soy la cabra de la legión, te he ya culo rápido Cuidado, chico, porque mi ritmo sí es plácido Ey, yo tengo más flow que un jodido río Por Heráclito, así de fácil te lo suelto como si nada No sé cuánto tiempo me queda en esta ensignada Pero estoy fácil, tirándolo tal cual Ni siquiera puedes ver donde te tiendo a mirar Ya lo sabes, loco, Sweet M es el líder Te voy a matar y aquí decides Yo tengo un ingenio propio No necesito que me digas una palabra pa' que rimes Vale, hermano, eso es lo primero No necesito tu palabra de mierda, prego ¡Basto! Me solo, me sombro yeso Te parto hasta los huesos Como dice, me faltan 10 segundos Cuestión de tiempo, ser el rey del mundo Puede pasar una vida en un minuto Y en un segundo demuestro es el puto ¡Tiempo! Yo, yo Vamos a trabarse, hermano ¿Cómo suena esto? Sí, yo ¡Tiempo! Dice cómo suena esto, canteras 99 Ya lo sabes, loco, porque ellos te den Vuelve cuando sepas, vuelve cuando sepas, tete Y si no, vete Yo, el jeque, el jefe Te hago la tresca desde los 13 Ya lo sabes, loco, vete Yo soy como Vete, el corriendo Te daré filete Ya lo sabes, loco, un jeque ¿Qué me estás contando, primo? Tal como me vienes, no te veo venido Más bien sé que te voy a dar tu castigo Vete a mi infierno, eres bienvenido Soy bienvenido, de forma única Desde luego, porque sabes que mi rima es púnica Tú estás hablando de Vete, pero yo soy físico Tengo la masa cúbica Pedazo de rimón que te cagas Si la has pillado, te he dejado en bragas Así de fácil, yo aquí te lo suelto Porque desde luego sabes que rapeo modo experto Y de rabo Yo soy como Carlos Sainz Desde luego, no me jodéis Porque yo tengo un plan, ¿veis? Que desde luego me marco en el freestyle ¡Tiempo! Jurado Jurado Suite M a mi derecha Traca, lanza a mi izquierda Me lo dais en 3, 2, 1 Tenemos réplica Ya A dos patrones Eso es Tranquilo Ya Lo tienes o es Ponlo ahí Yo, yo Como dice hermano Como dice hermano Entra en 3, 2, 1 Vale, ya lo sabes primo Yo siento la música Y te lo voy a hacer Y además decente Voy a coger tu masa cúbica Y con mi rablaré crecer Y exponencialmente Vale hermano Se va a multiplicar Cogeré tu herida Le pondré tiritas Luego se las sacaré Veré como sangra Oye pana Tú no te clasificas Cambio No te clasificas Pues yo soy MC Lo que sueltas es mierda De VC Ya que estás hablando De exponencial Me la chupa Y hace un logaritmo Y luego dices Eh Flipalo maricona Entiende matemática Te lo hago ya en la zona Así de simple Tengo un ingenio Que desborda Porque lo tuyo Solamente son las gordas Cállate la puta boca Tu rapper de anuncio Ya lo sabes hermanito Sin preludios Te estoy cantando En diluvios Yo no salí de VC Yo salí para el room estudios Hermanito Esa es mi gente Sweet M Puro estilo BCN Voy a hacer que te quemes Voy a llegar Y voy a hacer Que tú nunca llegues Que no llegue ni al orgasmo Desde luego Porque yo domino el patrón Tú dices desde luego Que has salido de un estudio De diversificación Así de claro De la clase Mira como lo hago Cuando yo suelto la frase Cuidado No puedes ganarme los compases Porque sabes que yo soy El rey de ases De clases ¡Tiempo! GG GG Jurado A mi izquierda Trácala A mi derecha Sweet M Me lo dais en 3 2 1 Pasa Trácala Pero ruido para Sweet M Bueno Siento que no me apoyéis Tanto como a él Pero bueno Me lo dejo Espero que no me apoye Yo no me apoye Me lo doy a la hora